Hola amiguitos, este es mi segundo video Oh yeah Hoy les traigo el tema de Build a Bear Workshop Si, aquí está el juguete que le voy a dar a mi papá en... no en navidad, sino en su cumpleaños y estoy super emocionada porque sé que le va a encantar y aquí les tengo dos paquetes o bueno, no paquetes pero bolsitas de Build a Bear Shop Yo estoy super contentísima y para abrir los ojos ¡Sí! Y aquí como pueden ver tengo mis dos muñecos de Build a Bear o a Shop y aquí está el muñeco que le voy a dar a mi papi ¿Qué? Ya verán que es lo que ¡Eh! ¿Qué les parece? Es un... Un poquito bombero con gafas. Se ve súper cutie. Y tiene su manguerita. Y mira aquí su colita. Y es como si estuviera haciendo esto. Aquí está su cartelera de nacimiento. Según su nombre es... Pancho. Pánfilo, sí, Pánfilo. Es que siempre... Porque Pancho y Pánfilo se parecen tanto. Que hasta se me hace como que... Como si fuera un miquito. Pero sin saber nadita. De nadita. Y pueden observar que aquí tengo el closet. De Velda Verruesa. Que me lo compraron. Porque ya verán cuánta ropa tengo ahí adentro. Ya está completamente como si estuviera llenísimo. Aquí pongo el juguete. Y voy a quitar a mis dos pechitos. Y voy a abrir mi closet. Es mucho, ¿verdad? Es mucho, ¿verdad? Aquí tenemos... Dos cosas nuevas. Bueno, y aquí está el trajecito que le voy a poner a esta gatita. Se va a ver súper tierna. Aunque se vea como un niño. Pero se verá súper tierna. Aquí les voy a mostrar los chores que les voy a poner. Que van a ser como pantalones porque esta es muy pequeñita a sus piernas. También les voy a enseñar esta bojita en esto. Se va a ver súper cutie. Y también unas sandialitas. Que, miren. Eh... No sé. Ah, ya las encontré. Son estas. Para la playa. Ah, porque el cumpleaños de mi papá va a ser en la playa. Así que, obviamente, tenemos que comprarle cosas para la playa. Porque la voy a llevar. Este es el primero que lo va a usar en mi cumpleaños. Que es en noviembre. Y estoy súper emocionada porque ya casi va a ser noviembre. Y después de tres días del cumpleaños de mi mamá, es el mío. Así que... ¡Ah! Faltan algunos meses, pero para mí ya casi va a ser noviembre. ¡Ah! Mi cumpleaños. Y esto es lo que va a usar mi gatita. Estos taconcitos. Junto a este vestido. Que es muy bonito. Que ahorita se los vamos a meter en esta. Y este moñito. Que se lo voy a meter. Aquí, miren. Así. Porque se va a ver. Es cierto que se va a ver súper cutie. Y ahora les enseñaré lo otro. Que esto es un poquito más interesante. Miren esto. Que este casco se lo voy a poner aquí. Y estas javarilleras se las voy a poner acá. Y estos acá. Pero, miren. Les voy a mostrar una cosa de estas. Ay. Es que aquí guardo estos lentes que yo misma le hice. Con mi painting pen. Y este es de mi American Negro. Pero lo guardo aquí. Ok. Esto se le pone, por ejemplo. Se los voy a enseñar. Así. Y tengo otro por ahí. Y puedes hacer que patine así. Así que ya necesitaba tener estos accesorios para ponerle aquí. Y aquí. Primero esos zapatos se los tengo que quitar. Para poder quitarle su tutu. Y acá su pijama la uso como shorts. Porque si se los quito. Se ve como si no tuviera calzones. Y se le ve extrañísimo. Y sí. Y les diré algo. Si ven estas cosas en esto. Y no encuentran las otras porque está metida. Esto es para que lo pongan acá y que no se les caiga aunque lo jalan. Pero si se les baja. Si son así. Se les bajan a veces. Ahora sí. Vamos a ver cómo se ve con este vestidito. Que se abre por atrás. Así que es más fácil. Porque hay algunos que se meten como... Decir como este. Que se mete... Tienes que meterlo por su cabeza. Y luego meterle sus manitas así. Y luego la otra así. Es como si fuera más difícil. Y en cambio esto nada más le pones sus dos manitas. Así. Y coges. Y haces esto. Los cejas. Y miren qué bonito se está viendo. Aquí está. Aquí está su taconcito. Ya se lo vamos a poner. Se van a ver súper cutie. Y como verán. Aquí está. Aquí. Tiene una florecita. Que me encanta el diseño de tantos pétalitos. Se ven como si fuera... Súper bonito. Como si fuera un copo de nieve. Así que... Y esto lo voy a usar en mi cumpleaños. Porque ya casi es... Falta muchos meses. Pero... Para mí falta poquito. Porque después del cumpleaños de mi papá va a seguir el de mi tío. Después de mi mamá y después sigo ya. Pero sí que voy a comer mucho pastel. ¿En serio? ¿De los en serios? ¿Qué? ¿Tantos cumpleaños? ¡Mucho pastel! Y casi siempre somos tanta familia que compramos dos pasteles. Así que es mucho. Así. Pero siempre me encanta comer ese pastel. Especialmente el de dos leches. Tres leches. Siempre me confundo entre el de dos. Pero son de tres. O sea... ¡Oh! Y miren. Ya está quedando súper cute. Y nada más le necesito poner este zapatito. Para poderle atravesar esto. Y... Ya está. Ahora nada más un bonito. Que es que para mí se ve súper bonita en nuestra oreja. Nada más que le voy a poner triple de nudo. Porque tiene una orejita súper... O sea, súper delgadita. Porque esta es gruesa. Así que nada más necesita una. Pero esta... Miren. Es súper delgadita. Nada más que por el pelo se le ve más gruesita. Pero miren qué bonita está. Esto es... Ok. Ahora ustedes me van a dar la opinión de cómo se verían conjuntos. Porque es que miren. Si están de acuerdo conmigo. Porque miren. Acá. Yo siempre lo pongo con esto acá. Y con esta chamarrita de cuero encima. Como la vieron ahorita. Y con... A veces la pongo con estos. Pero casi siempre la pongo con estos. Que estos son súper bonitos. ¿Verdad? Le quedan súper. Porque no tengo zapatos comunes. Porque... ¿Tacones? No le quedan muy bien, ¿verdad? Porque... ¿Tacones para esto? Mmm. Pero siempre hago esto. Este con estas botitas. ¿Qué les parece? Que obviamente está la camiseta de México. Nada más que... Ay, siempre se matasca. Ay, listo. Esta es la camiseta de México. Que la pongo con este vestido. Porque tiene muchos colores. Y la pongo también con estos zapatos. Porque estos tienen mucho verde. Así que son como si fueran verdes. Como para la camiseta de México. Así que los cogeré y los pongo aquí. Y aquí viene mi vestido favorito. El de fiesta. Que también lo pongo con este. Así que... Obvio que también es con ese. Y acá está. Ah, el que lo voy a usar para Halloween. El de Hada. Miren. Aquí tiene sus alitas. Es súper bonito, ¿verdad? Con estos zapatitos. Y con eso. Y... Miren. Este conjunto, ¿les parece? Y tiene allá en la varita. Pero... Miren esta pulsera. También se la pongo. Y acá está su varita. Muy bonita, ¿verdad? Porque se las pone como decir... Soy una ala mágica. Soy una ala mágica. Es como si fuera... Una varita de verdad. Está el de la Mujer Maravilla. Que siempre me ha gustado. Y hasta la pongo con esta. Miren. Aquí están. Estos taconcitos... Son de esta gatita. Y tengo otros vestidos que son de ella. Pero no los pongo aquí. Porque si no se combina de ella todo. Pero sus zapatos sí los guardo aquí. Y son de Aurora. Porque esta gatita es de Aurora. Es la mascota de Aurora. Mip tienes esa favorita. Porque es como decir... Rosa, rosa, rosa. Y yo amo a Rosa. Hay que continuar con esto. Hay que abrirlos. Este es un poquito difícil de abrir. Pero si lo abren desde... Si lo cogen de aquí. Y lo abren así. Ya está casi abierto. Miren. Nada más necesito. Listo. Y miren. Aquí está el casco. Ay, miren esto. Esto es para que lo ajusten a su medida. De... El peluche. Porque hay unos que tienen la cabezota. Y otros que tienen la cabecita. Así que son como que... Por ejemplo, este tiene la cabecita. Pero este tiene la cabezota. Sí que así están separados. Pero ya casi. Es difícil porque... O sea, lo tengo... Lo abro desde la punta, pero... Siempre me sale bien. Miren. Estos dos son codilleras. Y estos dos son codilleras. Pues vamos a ver cómo se ve. Hay que quitarle sus zapatos para ponerle los morados. Que están perdidos. Listo. Acá están. Ok. Pero es que les diré algo. Las... Estas de ruedas son para que se las enganchen. Miren. Ya vieron esta cosita de acá. Va al frente del zapato. Y miren. Esto se pone acá. Y lo otro se pone acá. Y miren esto. ¡Hola! ¡Hola! Les voy a poner sus cestas. Pero primero van a ser las codilleras. Porque entonces se va... Porque entonces como la voy a poner, ¿verdad? Casi se me olvida. Oye. ¿Por qué no se enganchó? No se enganchó esto. Y ya lo iba a alzar. Y era que no se había enganchado. Ahí ya se enganchó. ¿Qué? Todavía no. ¿Qué es lo que le pasa a este patín? O también pueden primero ponersele... Y después ahí sí ponersele es más fácil cuando no se les quiere meter. Porque entonces se van a estar como que desesperados. Y van... A ver que estas son las codilleras. Y miren qué bonitas se está viendo. Voy a hacer esto. Si ven estos agujeritos de aquí, de cinta. En la cinta. Es mayoritariamente para sacar las orejitas. Que yo lo uso para eso. Porque si no se le va a ver como que... ¡Se lo puse al revés! ¡Se lo puse al revés! ¡Ay! ¡Se lo iba a poner al revés! Miren qué bonito se ve. Miren. 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 Con su casquito. Y su ropita. Lo vamos a cambiar por esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. Pero... Primero tengo que sacarle esto así. Es fácil sacar las cosas que son así. Sí, porque... Nada más las deslizas y ya están fuera. Sin ropita. Sin ropita. Y nunca supieron el nombre de esta ternura. Se llama Luna. Porque ya vieron que tiene estrellitas. Entonces ya que ella es llena de estrellas. Entonces la nombre Luna. Porque Luna va con las estrellas. Pero ya vieron que le queda como pantalones. Y al Miquito le queda como... Chores. O sea, es como decir... Este es más pati corto. O sea... Y aquí está la blusa. Que este es el modelo que yo les dije. Miren. Que esto se lo tienen que poner como una camiseta. De verdad. Así miren. Y ahora la parte más bonita. Su sombrerito. Como una cachuchita. Es como si fuera una cachuchita. Listo. Al fin. Al fin se la pude poner. Y ahora sus chanquillas. Que le van a quedar como si tuvieran los tines colgando de los chanquillas. Y según esto, está hecho en China. Miren. Aquí está. Made in China. Y aquí está la otra chanquilita. Miren qué bonito se está viendo. ¿Cómo se ve? ¿Y esto? Es como si le estuviera cayendo la luz. Pero se tapara todo. O sea, es como si... Y miren lo que puede hacer. Me encanta esa canción. Que hasta ya me la sé. Y me encantísima. Y si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Adiós.